Bueno, evidentemente hay una volatilidad a nivel de las variables económicas exógenas que afectan a la Argentina y por supuesto que afectan más a la Argentina probablemente que a otros países de la región porque tenemos una economía más frágil que también estamos tratando de dejar atrás a partir de la sanción del presupuesto equilibrado del año pasado, del saneamiento de nuestras cuentas públicas, pero evidentemente esta volatilidad no se resuelve en el corto plazo, estamos trabajando para contener precisamente las variables macroeconómicas que más afectan a los argentinos, la primera claramente es la inflación y bueno, vamos a estar día a día peleando para que tengamos mayor certidumbre los argentinos respecto a estas variables que afectan el día a día de nuestras vidas. ¡Gracias!